Hola, muy buenos días desde la Secretaría de Salud. Te saludamos con este informe técnico del COVID-19, informe que nos ayuda a tu identificación del riesgo en tu actividad cotidiana y nos ayudará a mantener la estabilidad en el estado de Chihuahua de esta pandemia. El día de hoy es 7 de octubre. Al día de hoy se han confirmado 78,871 casos confirmados en todo lo que va de la pandemia en el estado de Chihuahua. Ya se suman al día de hoy, ya pasamos a las 8,002 defunciones. Es muy importante que sigamos cuidándonos, que sigamos manteniendo las medidas preventivas. Se suman al día de hoy 8 personas que fallecieron, que han perdido la vida en esta difícil batalla contra el COVID-19. Aquí podrán identificar ustedes los recuperados, confirmados, descartados, sospechosos. Y al día de hoy se han registrado 163 casos nuevos, como ustedes pueden ver, un poco más que lo identificado en otras semanas. Se ve un comienzo de un ascenso en nuestra curva epidémica. Ustedes pueden verlo en los reportes oficiales del gobierno del estado. Y vean cómo va un poco hacia arriba. Es muy importante, es una forma de alerta a la población en la que todos debemos de tomar las medidas preventivas. No tomar a la ligera, no creer el verde, que el verde está ya en la normalidad. Debemos de seguir manteniendo las medidas y entre más las mantengamos, más estabilidad tendremos en el estado. Te llamamos el día de hoy a intensificar las medidas preventivas para mantener este nivel de contagio sin que se vaya esta curva muy hacia arriba en el estado de Chihuahua. Las defunciones se mantienen por debajo de 30 defunciones. La última semana epidemiológica cerrada, 20 defunciones se han registrado. Afortunadamente un poco menos que las registradas las semanas anteriores. Esperemos así se mantenga. Sin embargo, recuerda, las personas no vacunadas son las de mayor riesgo. Al día de hoy se confirman un buen número de municipios que pueden revisar ustedes en las redes de gobierno del estado. Siguen siendo Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc los que llevan el gran porcentaje de casos en el estado de Chihuahua. Los de mayor porcentaje, el 75%, son Juárez y Chihuahua. Al día de hoy en estas ocho defunciones se suman los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Ascensión. Les pedimos a todos los municipios pequeños con un número menor de casos que sigan intensificando las medidas. La región de Ojinaga, la región de Ascensión y la región de Huachochi que identificamos un incremento paulatino de casos. Les mandamos un saludo y les pedimos que intensifiquen las medidas preventivas. Las reuniones familiares en las que no se usa cubrebocas son las que tienen un mayor riesgo de contagios. En los hospitalizados se registran 108 al día de hoy y 37 personas que luchan entre la vida y la muerte intubadas en los hospitales que reportan a la red Irak. 26 hospitales al día de hoy. En cuanto al personal de salud que ha fallecido por esta causa de la enfermedad provocada por el virus de SARS-CoV-2, tenemos 134 personas que han fallecido, 94 hombres y 40 mujeres. Este es nuestro informe para el día de hoy. Te agradecemos mantener la seguridad de tu casa, mantener el número de personas que se han contagiado de COVID-19 en el estado de Chihuahua. Es gracias a tu colaboración. Así hay que seguirlo manteniendo. Muchísimas gracias y muy bonito día.